Voy a tratar de narrarles el capítulo 5, pero la verdad es que he estado teniendo muchos problemas para grabar. Entonces ya perdí la cuenta de cuál es este intento, pero no me voy a rendir y voy a hacer lo imposible por terminar este video. Y por conseguir que salga bien. Entonces aquí empezamos con Isis, donde se dice que estaba sola y pues se quedó en este campo de papiros embarazada. Y dice que concibió a Horus, pero que se sentía muy sola por haber perdido a su esposo. Dice que la una vez poderosa diosa de la magia no podía hacer nada ni por ella ni por su hijo, al que tenía que limitarse a proteger. Y aquí se nos muestra llorando y su sombra está cortada en pedazos para ejemplificar cómo se siente. Y aquí es fácil empatizar con ella si eres mujer y pues si alguna vez has pasado por una situación como esta que puede que no tenga que ver con embarazos ni con hijos, pero pues en algún momento todas nos hemos sentido así de solas y desamparadas. Entonces es sencillo ponernos en sus zapatos. Dice que para evadir los ojos de Zed, terminó teniendo que hacer a un lado su orgullo de diosa. Y pues se nos muestra rota, como muy desgastada y pues la forma de su cara cambió, su aspecto cambió y ya se convirtió en esta mujer fea y de aspecto muy extraño que después aparece Gemis buscando a Horus y pues aquí da un poco de pena porque está embarazada y se ve la figura de Horus dentro de ella. Que en serio no me canso de ver a Horus, pero es demasiado adorable con sus manitas. Dice que por este motivo Isis, a pesar de ser una diosa, tuvo que sufrir en los lugares más horribles y se ve cayendo desde un lugar muy alto con muchas manos tratando de agarrarla. Pero supongo que para hacerle daño y de vencer las manos de las mujeres a las que Zed mató. Y pues está cayendo al vacío y aquí ya dio a luz a Horus y lo está sujetando contra su pecho. Y pues se queda tirada en el suelo y fragmentada todavía, abrazando a Horus. Que independientemente de quienes sean sus padres, Horus siempre va a tener una relación muy importante con Isis. A pesar de que en los jeroglíficos se diga que un hijo es independiente del padre. Porque él en sí no tiene una relación con Osiris, nunca la ha tenido y nunca la ha buscado. Pero con Isis tiene una relación muy, muy profunda. Que de hecho es curioso que sí haya buscado una relación hasta cierto grado paternal con Zed. Porque era lo que envidiaba de Anubisa al principio. Después de ese momento en que Miss, yo creo que no se enamoró de Zed en ese momento. Más bien pienso que lo idealizaba como una figura paterna o una figura teificada. Porque la única diosa y la única madre que había conocido hasta el momento había sido Isis. Y creo que el enamoramiento vino después ya cuando fue ese primer beso. Bajo el agua, siento que fue cuando se le abrieron los ojos respecto a Zed y lo que podía sentir por él. Pero cuando era un niño y pues en todo ese tiempo que estuvo escapando de él, no creo que tuviera sentimientos románticos por él. Dice que estuvieron viviendo así por muchas décadas. Que Zed no sabía esto y pensaba que alguien estaba escondiendo a Isis. Y pues se nos muestra con su espada y su máscara con estos cuernos enormes. Y la verdad que su silueta sí te recuerda un poco a una jirafa. Pero pues ya sabemos que no es una jirafa. Dice que se molestó y arrasó a los templos de Egipto, exigiéndoles que le entregaran a Isis. Sin embargo, los dioses que perdieron sus templos no se molestaron con él, sino con Isis. La culpaban por haber huido y de nuevo vamos que pues ellos no están siendo casados, no están siendo hostijados, no están matando a sus seguidores. Y ellos pueden seguir perfectamente en sus hogares o en sus templos. Bueno, hasta que Zed arrasó con ellos, pero pues ellos seguían teniendo una vida normal. Y la única molestia que todo esto les causó fue ver que los sitios de congregación de sus seguidores habían desaparecido. Pero es que ellos en serio no estaban haciendo nada por ayudar a la situación. Yo había dicho que yo no les iba a tirar tierra, que iba a tratar de comprenderlos un poquito más. Porque pues a fin de cuentas Zed es el dios de la guerra y logró matar al supuesto dios de la vida frente a los ojos de los otros dioses. Y Osiris siendo el dios más poderoso cayendo por Zed, pues debió ser un horror para ellos. Entonces su miedo era justificado. Pero pues también eran unos cobardes buenos para nada. Sobre todo los dioses menores que no tenían nada que ver con la heñada. Todos piensan que la tiranía de Zed va a terminar cuando encuentre a Isis. Dice la diosa del cielo que presenció las tragedias y estuvo devastada. Pero pues su devastación no servía de nada. Pudo haber ido a hablar con su hijo, pero no lo hizo. Dice que despertó a su esposo, el dios de la guerra, de la tierra, perdón. Y este panel de aquí con la cara gigante de Nud salpicada de estrellas y llorando o lloviendo sobre la tierra es muy bonito. Dice que juntos buscaron a Isis día y noche. Y Nud sigue lloviendo sobre Kiev. Dice que al final la encontraron en el más oscuro de los lugares. Y por fin pudieron conocer a Aorus. Y si se estaba mutilada hasta el punto de que ya no parecía tener poder divino. Y pues si se ve muy mal y muy fracturada. Pero sigue sosteniendo a Aorus, protegiéndolo con su cuerpo. Dice que Aorus, que era desesperadamente abrazado por Isis, que fue encontrado como si hubiera sido maldecido para tener un aspecto frágil y de un niño mal desarrollado. Y pues si se muestra muy chiquito y delgado, pero ya con su máscara. Dice que Nud los sostuvo y los llevó con Thor para buscar su sabiduría. Y le pidieron que les dijera qué hacer. Ah, él les dijo que Aorus estaba incompleto y que necesitaba que alguien lo fortaleciera. Y Nud también le pide consejo para aplacar la ira de los dioses en contra de Isis. Esos hipócritas en serio. Dice que Doth lo meditó mucho tiempo. Y le dijo que fuera a buscar a Ra. Y en la actualidad, Anubis y Horus vuelven a pelear. Que Anubis tiene las uñas del mismo color que Zed. Y creo que ese es un buen detalle porque ya sabemos que en la actualidad se buscan muchas similitudes entre los dos. Y consulta que logró sorprender a Horus. Que aquí esto es interesante porque aquí no sabíamos todavía, o bueno yo no sabía, que eran hermanos. Y ahora ya lo sabemos. Y pues es un enfrentamiento entre hermanos. Que en la mitología real, bueno en la mitología, o en las varias mitologías egipcias que hubo en determinado momento. A veces Zed se interpretaba como el hermano de Horus. Por esto de el bueno y el malo, el blanco y lo negro. Entonces, Horus era el bueno, Zed era el malo. Y aquí creo que se intercambiarán los roles donde, pues Horus es Horus que ya todos sabemos como es. Y Anubis va a ser su contrapartida. No necesariamente porque sea un malo, sino porque, pues ya sabemos que es un títere de Osiris. Y ahora Horus tiene que ir a proteger a Isis. Y Anubis se pregunta si alguna vez lo perdonarán. Que en realidad estos paneles, pues son su punto de vista de la batalla pasada cuando lo dejó alcanzar a Zed. Y aquí, pues en realidad, por lo que Horus está sorprendido. Es porque Anubis falló su ataque. A lo mucho solamente lo rozó. Y pues sí, fue a propósito. Y aquí está recordando un momento de su niñez con Zed. Donde Zed le está preguntando si quiere convertirse en un dios como él. Y le dice Zed que el dios de la guerra no es muy respetable que se pueda decir. Y van juntos en el carruaje de Zed. Y él lleva un arco y flechas. Que la verdad me parece más atractivo cuando trae este tipo de armas. Que cuando usa su espada infame hecha de almas de mujeres y niños. Y Anubis le dice que Egipto es un lugar pacífico porque Zed protege a Neftis. Y quiere saber si eso no vale para ser lo suficientemente respetado. Y Zed dudándole responde que sí. Que la guerra a veces se necesita para proteger a su familia, a su tierra. Pero que no se debe ignorar todo el caos que provoca. Y es muy lindo que lo sepa pero también es depresivo. Porque Zed a fin de cuentas no era una mala persona. No se puede interpretar la caracterización que le dio la autora en este trabajo. Como Ares en la mitología griega donde él sí tenía cierto salvajismo. A la hora de imponer la guerra y en realidad no le importaba lo que pasara con los humanos. Por él, por lo que representaba. Pero aquí Zed sí es muy consciente de eso. Y creo que es una característica muy importante en él como dios. A final de cuentas no creo que disfrutara ser el dios en la guerra. Pero sí pienso que le gustaba tener poder para proteger a los que amaba. Dice que solo el agua que fluye por el río del caos tiene derecho de llevar la muerte a las personas. Ok, aquí esta parte me costó un poco de trabajo entenderla por la traducción. Pero le está diciendo que el flujo de las vidas de las personas se van a acumular y van a formar su espada. Y le dice que por eso su espada es la más fuerte de todas y la más afilada. Porque está formada de las almas que han perecido en el río que lleva la muerte a las personas. Y le dice que también por eso es una de las espadas más pesadas o la espada más pesada que hay. Que después él mismo toma la decisión de robar armas inocentes precisamente para alimentar esa espada. Y no volver a caer víctima de algo como lo que le hizo Osiris. Y le aconseja a Anubis que no busque llevar una carga parecida a la suya. Y le dice que cuando sea su hora de tener su ceremonia de adultez. Bueno, le dice este padre tuyo, espera que te conviertas en un dios como tu madre. Y bueno, no sé, es la escena que más te rompe el corazón entre estos dos. Y tan solo la sonrisa de Seth es demasiado bonita. Demasiado adorable y te apuñala el corazón, Dios mío. Y Anubis también es demasiado tierno. Es que tan solo la forma en la que Seth lo rodea con los brazos y sujeta su cabeza es muy, muy linda. Y por supuesto que entiendo cuando Horus decía que se moría de celos. Cuando se dio cuenta de que Anubis tenía una cosa así porque es demasiado valiosa. Y demasiado grande, sobre todo viniendo de alguien como Seth. Y pues duele demasiado saber que Osiris tomó todo este amor y lo convirtió en una cosa horrible para salirse con la suya. Y pues sí, es tanto venoso por Seth como por Anubis. Y bueno, yo, o sea, siguiendo sus palabras, espero que Anubis cuando recapacite o cuando logre salir de este bache en el que lo metió Osiris. En realidad no se convierte en un dios como la Neptis. Fuera del espejo, ojalá que sea más como la Neptis dentro del espejo. Pero pues no fue ella la que lo parió y pues no sé cómo vaya a terminar eso. Pero quiero tener fe en Anubis. Aun si no es mi personaje favorito. Que en la mitología de hecho era mi personaje favorito y estaba esperando verlo. Y cuando lo vi con estas facciones humanas para mí fue un shock demasiado grande porque estaba esperando otra cosa. Y pues ahora, como les decía, es un trabajo en progreso ver en qué termina. Sobre todo porque tiene una participación muy, muy grande en la trama de Seth, obviamente. Y pues aquí es cuando lo golpeó por tratar de defender a Neptis y a la persona que Seth atravesó con su espada. Es que yo creo que también alguien que contribuyó mucho a que Anubis traicionara a Seth, más allá de sus propios sentimientos, fue Neptis. Porque pues creo que él en realidad no sabía que ella estaba apresada por voluntad propia. Él pensaba que Seth la había puesto ahí. Y si ves a tu madre llorando todo el tiempo, sufriendo todo el tiempo. Supuestamente preocupada por tu figura paterna, que en realidad no era Seth quien le preocupaba, sino el otro polano. Y luego estaba consumida por una supuesta culpa y esto y lo otro. Pues yo perfectamente entiendo que haya tomado la decisión de ir en contra de Seth. Y pues sí, es verdad que Anubis también ha sido una víctima demasiado grande dentro de todo esto. Y aquí pues Seth en su pose de villano, con la cara y la máscara manchadas de sangre, hizo un reto ya como una persona corrompida. Se ve muy bien. O sea, es que en serio no puedo odiarlo, no puedo criticarle nada. Y bueno, aquí le está diciendo que gracias por prepararle esta sorpresa de una persona a la que le puso delante para que la pudiera herir y alimentar su espada. Y dice que fue muy dulce de su parte, que está orgulloso de su hijo. Y pues qué golpe más duro le pudo, ¿verdad? Y ya llegamos al final del capítulo 5. Que me costó mucho trabajo grabarlo porque tuve muchos problemas, pero ya salió. Y nos estaríamos viendo en el capítulo 6. Y muchas gracias a todos los que han estado viendo los videos y calificándolos. Hasta la próxima.